Diputados del Congreso Nacional siguen dilatando la aprobación del presupuesto especial para las elecciones internas y las reformas electorales a las puertas de la convocatoria a elecciones y el inicio oficial de las campañas políticas. A juicio de Augusto Aguilar, quien por muchos años fue miembro del extinto Tribunal Supremo Electoral, es urgente la aprobación de los fondos para no tener un atraso que dé paso a la suspicacia en los resultados. Elecciones primarias pueden servir para tener información y que pueda suceder un fraude en las generales, pero eso no tiene razón de ser, por una parte. Y la otra es que se ha politizado mucho y parece que hay desconocimiento en algunas materias, sobre todo porque se trata de elecciones primarias en donde un partido es el que maneja el proceso electoral en un alto porcentaje. Son varias reformas las que se están planteando, mientras que otras, como la segunda vuelta, ya no se pueden proponer ante la falta de tiempo para este proceso. Para el abogado Javier Sandoval, lo visto en el Congreso es un show mediático. Sin embargo, añade un cambio que sí es urgente asumir. Por ejemplo, esas dictaduras locales que se han instaurado legalmente en los municipios, que eso nadie tiene valor de decirlo. Todo el mundo habla políticamente y no tienen valor los políticos de decir que se han creado dictaduras en las municipalidades porque no tienen límite la reelección ahí. Entonces, yo creo que temas como esos son los que deben discutirse y empantanar las negociaciones en el Congreso. Teni Gómez, también exfuncionario en materia electoral, considera que los diputados han instrumentalizado las reformas electorales, utilizándolas como monedas de cambio en favor de beneficios políticos. Por la historia del Congreso Nacional de la República, siempre las reformas son monedas de cambio, siempre son motivos de negociación y eso no está ajeno a la actividad propia del Congreso Nacional de la República. El único inconveniente es que no siempre, y más bien diría yo como excepción y no como norma, se piensa en el beneficio que el país necesita tener con las elecciones como adminículos de democracia. La elección no es democracia, es un puente que sirve para construir democracia. Mauricio Díaz Burdet, director ejecutivo del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras-Fosde, ha sin llamado a los políticos para que no posterguen más la aprobación de este presupuesto y las reformas, porque la polarización que genera esta tardanza crea un clima de desesperanza e inestabilidad. Nadie quiere continuar cooperando con un país inestable, con un país que improvisa, con un país que está en permanente dificultad. Por eso un llamado respetuoso para que esto se haga, aunque ya es bastante tarde, pero por lo menos hacerlo y no dejar de hacerlo. Ese es un llamado respetuoso que nosotros creemos debemos seguir insistiendo para que el país pueda encontrar un poco de paz, que es algo que también necesitamos en la hondureñidad. Esta dilatación en el presupuesto y las reformas electorales, más la difícil situación política del país, podría desembocar en una crisis aún mayor, según el análisis de los especialistas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Edi Romero.